¿Qué es la huertas familiares y comunitarias? Yo te cuento, por ejemplo, que nosotros trabajamos con el INTA las huertas familiares y comunitarias. Cuando yo me hice cargo, en el país había 200.000 huertas. Hoy llegamos a las 950.000. Es un trabajo conjunto que hacemos con el INTA y que ha permitido no solamente para las familias del consumo de una dieta sana, sino que a algunas ya no solamente les alcanza para el autoconsumo, sino que también para la venta, por lo cual se transforma en un dispositivo de ingreso también.